Hola amigos y amigas de carrerasdemontana.com Hoy tenemos para vosotros las gafas Thym Alp My Vision One Unas gafas destinadas a deporte de alta competición Tanto ciclistas, correres como triatletas Y unas prestaciones que ahora mismo comenzamos a enumeraros Bueno aquí tenemos las gafas Las gafas son ultra ligeras Un peso de tan solo 26 gramos Una montura de 48mm Hecha la pantalla en policarbonato Indestructible, irrompible Protección 100% ante los rayos UVA Y ya veis no lleva montura para aligerarlo un poco más Y lleva 6 aberturas para mejorar la respiración Y también quitarle unos pequeños gramillos Una de las cosas más interesantes que llevan Es por un lado las patillas Como vemos Son ajustables para que se adapten a todo perfil De cara, cara huevo, cara redonda Lo que sea Y luego lo que es el puente nasal Es independiente de la montura Para así evitar ese golpeteo Pum, pum, pum Y este puente también es ajustable Ya veis Está hecho de metal Y lo podemos ajustar a todo tipo de perfiles Bien, luego otra de las cosas que me gusta mucho Es que es personalizable Tiene más de 700 combinaciones En cuanto a colores Que eso nos gusta mucho Además así podemos tener un par de juegos Para que vaya a juego con nuestra ropa Depende del material que vemos ese día Entonces Todo esto Todas las patillas Las tres partes Se pueden elegir en distintos colores Y con ellos personalizadas Nosotros obviamente hemos elegido los colores De carreras de montada Como veis Unas gafas Muy, muy, muy ligeras Y muy adecuadas Para nosotros que buscamos afinar Todo en cuanto a peso Velocidad Y protección Vale chicos ¡Gracias!